Siento vibro al recordarte junto a mí Lloro y río, es tu locura que corre en mí He perdido la conciencia, la razón por ti Permisión, me hace daño, tan solo pensar en ti Pero no puedo olvidarte, no puedo arrancarte de mí No puedo olvidarte, no, no puedo arrancarte de mí Te amo y odio, son tantas cosas que siento por ti Vivo y muero, al mismo tiempo en ti Tu veneno me ha cegado, me va matando, lo sé Y tu cuerpo me ha encrujado, ya sin daño lo sé Pero no puedo olvidarte, no puedo arrancarte de mí No puedo olvidarte, no, no puedo arrancarte de mí No puedo arrancarte de mí No puedo arrancarte de mí Como quisiera Perderme con el viento Y arrancarte de mí Y olvidarme de ti Por un momento Por un momento No puedo arrancarte de mí 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 Gracias por ver el video.